El grupo de los siete es mucho más que Estados Unidos, señalaron el primer ministro canadiense Justin Trudeau y el presidente francés Emmanuel Macron, quienes plantearán a Donald Trump que su aislacionismo va en contra de la propia historia de su país y de sus ciudadanos. En conferencia de prensa conjunta en la sede del Parlamento Federal de Canadá, los mandatarios reiteraron su rechazo a las tarifas impuestas por Estados Unidos al comercio del acero y del aluminio de unos 30 países que consideraron inapropiadas e injustificadas. Ambos gobernantes señalaron la importancia de los organismos multilaterales como la Organización Mundial del Comercio para resolver este tipo de disputas. Ambos mandatarios adelantaron que en los dos días de reuniones del G7, donde también asistirán los mandatarios de Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y la representación de la Unión Europea, tratarán de convencer a Trump de que sus medidas comerciales son contraproducentes incluso para su propia economía y que Estados Unidos es nuestro aliado. Trudeau y Macron destacaron que el G7 servirá para ventilar las diferencias entre las naciones, sobre todo en el tema comercial y de cambio climático, pero también para resaltar las coincidencias como la amenaza nuclear que representa Corea del Norte y el empoderamiento de la mujer. Francia asumirá en 2019 la presidencia rotatoria del G7. Con información de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.